¡Buenos días, tardes, noches! Soy AdrianaSV y aquí estamos en el vídeo informativo de que Vendendant Wolf versión 4.0 ya es multiplayer. ¡Sí! Ya tenemos un mod que es acojonante en single player, pero en multiplayer esto va a ser la hostia, o sea, no tiene más. El mapa este ahora mismo está alojado en un servidor, ¿vale? En un minecraft.server, en el minecraft vanilla normal. Está alojado en mi ordenador, ¿vale? O sea, no está en ningún lado más. Y bueno, añade también partículas a la rotación de la clay y a un par de cosas más. Pero prácticamente eso es todo. O sea, no añade más cosas así importantes. La actualización importante, importante, importante es que está en la versión 4.0 y es multiplayer. La instalación de Vendendant Wolf la voy a explicar a continuación, así que estar atentos. Bueno, ya estamos por aquí. A ver, primero, nos bajamos el Vendendant Wolf, ¿vale? De la página, ¿vale? Y nos bajamos este archivo, Vendendant Wolf 4.0, ¿vale? Para instalarlo en el servidor. Primero, tenemos que tener un server, ¿vale? en minecraft.server, que nos lo bajamos de la página de minecraft, este, ¿vale? Luego creamos nuestro típico .bat con esto, de aquí, para que se ejecute con más RAM, ¿vale? Una vez hecho eso, nos vamos a minecraft.server.har, lo abrimos con el WinRAR y metemos lo que hay dentro de esta carpeta, minecraft.server.har. Todo esto lo metemos aquí, lo metemos en minecraft.server, ¿vale? Eso por un lado. Vale. Una vez que tenemos hecho eso, en nuestro cliente, ¿vale? Que lo tenemos que instalar siempre en la carpeta Roaming, ¿vale? Aquí, porque si no, no nos va a dejar instalarlo con el MultiMC, ¿vale? Eso es importante. Vale. Cuando no lo bajemos, ya lo tenemos, ya lo tenemos bajado, lo abrimos y en minecraft.har, esto, es lo que tenemos que meter dentro de nuestro Win del Roaming, ¿vale? Yo voy a hacer una cosa, voy a eliminar, voy a eliminar todo, menos el, voy a eliminar esto, vale, y así que se ejecute en minecraft otra vez. Vale. Se descargue, y mientras voy a ir a la carpeta de descargas, eh, módulo ader, ¿dónde estás? Eh, módulo ader, módulo ader, módulo ader, módulo ader, módulo ader, ¿dónde coño está, tío, el módulo ader, no? ¿En serio? No, este es el mp, este no quiero yo. Vale, pues nada, ya tenemos esto bajado, nos venimos aquí, ponemos módulo ader, 1.3.2, vale, a ver, pa, 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 a ver si lo encuentro. Vamos a ponerla así A ver si nos sale la La página que quiero En serio, tío En fin A ver, yo tengo que tener aquí un módulo A ver Pero descarado, a ver A ver, a ver, a ver Aquí, te pillé Vale, este es el módulo A ver De la 1.3.2, vale Nada, lo abrimos Bueno, primero, 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 primero Aquí en el La, la, la En el Bin Lo abrimos Eliminamos la meta inf, importante Si no, no va a ir nada Vale, una vez eliminado eso Cogemos Los archivos del módulo A Y lo metemos en el minecraft.hard Vale, una vez que está metido Ya no tenemos que hacer nada más Excepto meter Lo de minecraft.hard Aquí Lo metemos Dentro El btn.hard Lo de minecraft.hard Lo metemos dentro del minecraft.hard Pum Vale, una vez metido Ya solo tenemos que A ver Bueno, habrá que coger Sí, espera Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Quieto Coño, puto Winrar Ay, que se me ha ido la carpeta Ay, que se me ha ido la carpeta Vale Esto, que se llama VTN.world.config Lo metemos también aquí En la misma altura del bin Vale Y en teoría Debería de ir ya Pero bueno Para comprobarlo Vamos a instalar también El Too many items Para saber Si está bien instalado Descargas Too many items Ok Seleccionamos todo Y lo metemos dentro del minecraft.hard Otra vez Aquí ¿En serio? Vale Ahora sí Vale Ya tenemos todo ya Instalado en teoría Así que vamos a cerrar ventanas Vale Ejecutamos en minecraft Creamos un mundo Le damos a la E Abrimos Y como veis Está todo instalado Vale Problemas que ocurren Si instalas el 4G Vale Las orbes De la experiencia No te van a ir Aparte que Este mod No es compatible Con nada O sea Este mod Es único Lo instalas en el este Y ya está Porque Aunque instales uno Que parece que sí que vaya Deshabilita cosas Vale Toca las clases del hard Y no va a ir Y no va a ir Vale Entonces Es lo que pasa No hay que instalar el hard Solamente el mod loader Y el meta en downwolf Punto pelota Vale Y ahora vamos a probar el server Le damos aquí Vale Este es el mundo Que tenía yo ya Y nada Ejecutamos Otra vez Nos volvamos a multiplayer Añadimos server Ponemos Bueno A ver Este siempre Voy a eliminar este Para que veáis Añado 127 Que no .0.1.1 Que es la localhost Vale Para el servidor local Le damos Y aquí estamos En nuestro MetaTalworld El mapita Del MetaTalworld Vale Si yo ahora quisiera No lo he probado Pero voy a probar Voy a probar una cosa Vamos a ver Yo minimizo esto Y ahora voy a ejecutar El MetaTalworld Que tengo aquí Que tengo dos carpetas Del Multimc Vale Que lo he podido meter Si me intento meter ahora Vale Ok Ah vale Vale, vale, vale Claro Claro Es que me estoy intentando meter Yo mismo Entonces claro Por eso no deja Si ahora se metiera otra persona Con otra ID Otra cuenta Podría entrar sin problema Siempre que tuviera El MetaTalworld instalado La última versión Claro La 4.0 Así que nada Esto ha sido todo Información Y instalación Del MetaTalworld 4.0 En Hard Y Minecraft Server Vanilla Y Nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós El MetaTalworld El MetaTalworld